Hola a todos y a todas, soy Oliver de Blentus.es y hoy os traigo un tutorial en el que hablo del add-on Polycount, un add-on que hemos desarrollado entre Roberto Noya y yo, lo hemos desarrollado inicialmente para el curso de Jet, el curso que tengo de creación de personajes para videojuegos, y es un add-on que sirve para contabilizar polígonos, que es algo muy importante cuando necesitamos trabajar para videojuegos, ya que tenemos límites de polígonos. Es un add-on que ofrece un montón de herramientas para contar polígonos de mil maneras, ahora lo veréis, y aunque inicialmente he hecho este tutorial para los alumnos del curso, dado que el add-on lo hemos puesto abierto públicamente para que cualquiera lo pueda utilizar de manera gratuita, pues he decidido que este tutorial también lo iba a abrir al público y por eso estoy aquí compartiéndolo con vosotros. Si os queréis anotar al curso y aprender a hacer personajes para videojuegos, ya sabéis, podéis visitar blentus.es barra jet y ahí os espero. Sin más, os dejo con el tutorial. En este vídeo vamos a hablar del add-on polycount, un add-on que nos va a ayudar un montón a la hora de contar polígonos en nuestra escena. Ahora os explicaré por qué nos va a interesar esto. Es un add-on que tenemos que agradecer a Roberto Noya, uno de los alumnos del curso, y que además se presentó voluntario para desarrollar este add-on, y la verdad es que lo ha desarrollado muchísimo más de lo que vamos a necesitar para Jet, para que sea útil en prácticamente cualquier circunstancia en la que necesitemos contar polígonos. Así que vamos a ir viendo las distintas opciones que tiene. Luego en los vídeos del proceso me centraré en seleccionar solamente aquellas que necesite para Jet, pero aquí en este vídeo sí me quiero centrar en el add-on y explicar un poco todas las opciones que nos ofrece y lo que puede tener interesante. Además, le he puesto aquí una máscara a Jet, que eso nos va a venir bien para explicar un par de cosillas del add-on. Entonces, este add-on os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis descargaros la última versión desde GitHub, y vamos aquí a Polycount, nos aparecería aquí una vez lo instalamos, y este es el add-on. Vamos a ir viendo entonces qué es lo que tenemos aquí. Bien, para empezar, esto se divide en varias partes. Veis que tenemos principalmente modo objeto, que es este grupo de aquí, y modo edición, que es este grupo de aquí abajo. El de modo edición lo vamos a dejar desactivado por ahora, nos vamos a centrar en el del modo objeto. Y aquí tenemos distintas opciones, tenemos esto de los modificadores, tenemos el tipo de vista, y es que estos son dos grupos que están aquí bien definidos. Uno es lo que queremos que se cuente, o sea, estos son los elementos que se van a contar, triángulos, quads, etc. Y aquí debajo tenemos el tipo de cuenta, o sea, el modo en el que se va a contar, si queremos que cuente la selección, si queremos que cuente la escena, por capa o mediante lista de objetos. Ya veis que esto va a ser muy, muy útil. Entonces, vamos a ir punto por punto. Aquí esto se separa en dos grupos. Tenemos por un lado el total de los triángulos, por otro lado las caras, y aquí tenemos triángulos, quads y engons. Entonces, ¿por qué tenemos aquí el total trees y aquí triángulos? ¿Es como que es lo mismo duplicado? Pues no. Esto lo hemos hecho, lo hemos ido desarrollando, Roberto y yo, después de muchas repeticiones, haciendo pruebas, viendo lo que funcionaba y lo que no, y hemos llegado a que este es quizás el método más cómodo. Entonces, estos de aquí y estos de aquí arriba muestran los totales, mientras que estos de aquí abajo muestran cada uno de estos tipos de polígonos individualmente. Es decir, este de aquí nos va a contar exclusivamente los triángulos que hay en el modelo, ignorando todo lo demás. Este de aquí nos va a contar solamente los quads, pero va a ignorar los triángulos y los engons. Esto nos puede ayudar a veces a saber exactamente cuántos triángulos tenemos en un modelo. Por otro lado aquí, en los totales, lo que hace el total trees, esto es hacer un cálculo que nos convierte todo el modelo a triángulos y nos da los triángulos. Bien, ¿por qué nos interesa todo esto de contar los polígonos? Porque cuando estamos trabajando para videojuegos, los modelos tienen que estar optimizados y normalmente nos van a dar un límite de polígonos que podemos tener. Por ejemplo, en el caso de Jet, tenemos que hacer dos modelos diferentes, el que vamos a ver en primera persona, en el que solamente están las manos, y el que vamos a ver en tercera persona, que es el cuerpo completo. Ambos de estos modelos tienen que tener un máximo de 15.000 triángulos. ¿Por qué triángulos y no caras o no polígonos o no lo que sea? Bueno, porque los triángulos es el tipo de cuenta más fiable. Nosotros, si tenemos polígonos de cuatro lados, cada polígono de cuatro lados son dos triángulos. Pero si tenemos un engón, van a ser tres o cuatro o veinte triángulos. Imaginaos que tenemos un cilindro de veinte lados y lo cerramos con un engón. Esto va a ser un montón de triángulos y si contamos polígonos en general, solamente va a contar como una cara. Es por eso por lo que los triángulos es siempre lo más fiable. Entonces, si nos ponemos aquí por encima, esto nos dice lo que va a contar. Entonces, va a multiplicar los triángulos. Los triángulos por uno. Los quads por dos, porque son dos triángulos. Y los engóns va a contar el número de vértices y le va a restar dos, porque eso sería traducir un engón a un triángulo. Entonces, esto va a coger y nos va a dar la cuenta general de todo el modelo en triángulos. Este de aquí va a contar todas las caras, independientemente de si son triángulos, engóns o caras. O polígonos, es decir, quads. Y cada uno de ellos va a contar como uno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso lo tenemos claro. Esto de aquí nos va a contar cada uno de los elementos por separado. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto. Ahora mismo no nos está enseñando nada y el motivo es que está apagado. Si nos vamos aquí arriba, veremos que tenemos esta bombillita, podemos encenderlo. Y esto ahora nos aparecería aquí y no está apareciendo porque hemos desactivado todo. Pero fijaos qué pasa si activamos, por ejemplo, los triángulos totales. Bueno, aquí ya estamos hablando. Nos muestra la selección y nos muestra la escena, que son los modos de contabilización que tenemos activados aquí abajo. Entonces, tenemos la selección, es cero. Si seleccionamos cualquier objeto, nos dice cuántos triángulos tiene ese objeto. Aquí podemos ver. Este tiene 2.320. Este tiene 70.652. Y la escena completa tiene 4.400.000. Bueno, la escena completa es que está cogiendo incluso las capas que están ocultas. Y en este caso, pues tenemos aquí el modelo, aunque está oculto, tenemos el modelo esculpido de alta definición listo para hacer el retopo. Este modelo que tenemos aquí es el modelo de subdivisiones, ¿vale? Que es a lo siguiente a lo que quiero ir. Esta parte del addon, en los que nos muestra los modificadores. Los modificadores, esto es algo que es muy interesante porque en Blender es imposible contar los modificadores. Y aquí además tengo que volver, me sigo cortando a mí mismo, tengo que volver a explicar por qué necesitamos este addon para contar polígonos. Si es que Blender aquí nos dice cuántas caras tenemos y cuántos triángulos tenemos. Sí, esto es verdad, pero es muy limitado. Porque, por ejemplo, si cogemos este objeto, no sabemos cuántos triángulos o cuántas caras tiene este objeto en concreto. Solo tenemos el general de la escena. Y si entramos dentro de este objeto, solo vemos los parámetros de este objeto. ¿Vale? Tiene 968 triángulos, pero ¿y lo demás? Y esto es algo que es esencial cuando estamos trabajando con videojuegos, porque, volviendo al caso de Jet, necesito que Jet tenga 15.000 triángulos. Bueno, Jet consta de muchos objetos separados. Si estoy trabajando en uno de esos objetos, reduciendo polígonos para hacer que todo el modelo quepa dentro de ese límite de 15.000 triángulos, es necesario que sepa cuántos triángulos está sumando todo ese grupo de objetos en su combinación, en conjunto. ¿No? Porque si yo aquí solo puedo ver los triángulos que reduzco en este, tengo que hacer mentalmente el cálculo de si estoy dentro de los 15.000, o luego tengo que salirme y ver esto aquí, pues, en conjunto. ¿No? No es cómodo. Esto es algo que nos va a solucionar este addon, porque en todo momento vamos a saber aquí cuántos polígonos o triángulos tenemos basados en nuestras preferencias particulares. Entonces, los modificadores. Bueno, Blender no es capaz de contar, por ejemplo, es decir, aquí si esto lo subdividimos, vale, aquí Blender, pues, sí va a hacer un cálculo, pero este cálculo realmente es algo aproximado. Es decir, aquí cuando tenemos una subdivisión, esta subdivisión realmente lo que está haciendo es multiplicar el número de caras, pero es algo que no es malla original. Es decir, si entramos a la malla original, sigue siendo la que teníamos antes. Entonces, esto, para que Polycount cuente con esa subdivisión, fijaos que tenemos esto aquí activado, si desactivamos la subdivisión, por ejemplo, nos sigue poniendo, aunque el modelo esté subdividido, nos sigue poniendo el número de polígonos o triángulos, en este caso, originales. Lo mismo ocurre con los modificadores Solidify y Mirror. Si desactivamos esto, no se estarían teniendo en cuenta en absoluto los modificadores. Así que esto, dependiendo del caso, nos puede interesar o no. Eso sí, está aquí bien avisado que esto es una aproximación, y es que cuando nosotros utilicemos esto, va a ocurrir que Blender no está contando este número de triángulos basado en el resultado que nos ofrece el modificador. En este caso, pues, tanto un Mirror como un Subsurf como un Solidify son modificadores que generan malla nueva. Bien, Blender no está contando estos polígonos, sino que hace un cálculo. O sea que este add-on también hace un cálculo. Si es un Mirror, por ejemplo, multiplica el número de triángulos por 2. Si es una subdivisión, pues, dependiendo del nivel de subdivisiones, lo va a multiplicar por 4, por 16, o por lo que haga falta. Pero es aproximado, es un cálculo que se hace y que no es exacto. Así que hay que tener cuidado con eso. La única manera de estar seguros de que el número de polígonos que estamos obteniendo es exacto, es aplicando los modificadores. Esto, por cierto, es algo que Roberto aquí lo ha añadido y hemos decidido que es una buena idea porque en ciertos casos puede ser útil, pero lo normal es que cuando estamos trabajando en un modelo para videojuegos prácticamente no vamos a tener modificadores de subdivisión, etc. Pero, bueno, hay ciertos casos en los que sí que los podemos tener. Así que, pues, bueno, está bien tener esto. Bien, veréis aquí ahora que si voy activando estas cosas, por ejemplo, añadimos columnas. Entonces aquí vamos contando los triángulos, aquí vamos contando las caras y si vamos añadiendo en esto, veréis que se va contando todo esto. Bien, ¿por qué no tenemos aquí ningún triángulo? Si entramos aquí a Susanne, es que, por ejemplo, en el ojo tenemos varios triángulos. Bueno, el motivo por el que nos están contando estos triángulos es porque tenemos subdivisiones y la mayor parte de este modelo tiene subdivisiones o modificadores multirrees para haber esculpido esta ropa, ¿no? Cuando nosotros subdividimos un triángulo, se convierte en cuadrados. Fijaos aquí como esto se divide y se convierte en cuadrados. Es por eso por lo que no se contabiliza ningún triángulo. Pero fijaos qué pasa si desactivo los modificadores. De repente tenemos 32 triángulos. También tenemos aquí 43 en Gons, que se convierten en solamente 10 cuando activamos los modificadores. Si yo a esto le quito los modificadores, vámonos aquí a tal, vamos a quitar el subsurf, entonces sí estaríamos viendo esto, aunque estemos contabilizando los modificadores, porque este objeto ahora no está subdividido. Tiene triángulos aquí. Y esto es a lo que iba antes, que en Blender es difícil, si estamos en modo edición, hacer una modificación en un objeto y que estas cuentas reflejen la realidad y que tengamos aquí la cuenta final de cuántos polígonos tenemos en nuestra escena. Entonces, si por ejemplo yo quito esto, fijaos cómo automáticamente vamos a tener un engón más, tanto en la selección como en el total de la escena. Es inmediato. Por lo mismo, si yo aquí creo un nuevo triángulo, fijaos aquí en la contabilización de triángulos, automáticamente se añade un triángulo o dos, vamos a ver, se añaden dos triángulos porque tenemos estos dos nuevos y aquí se ha añadido una cara, porque antes teníamos una sola cara que se divide en dos. Entonces en phases se añade una cara. Así que más o menos ya veis cómo va el tema. Veis aquí también tenemos este separador y este separador es porque aquí tenemos los totales y a la derecha tenemos cada uno de estos elementos por separado. Esto es útil a veces si queremos ver si en nuestro modelo tenemos algún tipo de triángulo o engón. Por otro lado, y esto es algo que también está interesante, lo pidió otro de los alumnos, bueno, algunos de los alumnos ya han probado el add-on y han dado su feedback y dijeron, pues ya que los está contabilizando sería útil poder seleccionar triángulos y engóns. Por ejemplo, sabemos que en esta selección tenemos 32 triángulos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este panel de misceláneos que si venimos aquí podemos seleccionar los triángulos y se nos seleccionan automáticamente todos los triángulos del modelo para que sepamos dónde están en caso de que queramos solucionarlos. Lo mismo ocurriría con los engóns, lo que pasa que no tenemos aquí ningún engón en este modelo. Bien, vamos a ir continuando porque hay muchas cosas todavía por ver en este add-on, es un add-on muy completo. Entonces vamos a desactivar algunas de estas cosas para centrarnos solamente, por ejemplo, en los triángulos totales. Muy bien. Y vamos a desactivar estas opciones. Entonces veréis que aquí tenemos la selección, aquí solamente nos aparecerían los triángulos de la selección. Muy bien. Aquí tenemos la escena y luego tenemos otras dos opciones. Tenemos la capa, o sea, aquí podemos activar una capa concreta, o sea, un grupo de capas concretos, por ejemplo, podemos añadir todas estas capas y todos los objetos que están dentro de esas capas estarían afectando a esta contabilización. Ya tenemos aquí el layer. ¿Vale? Entonces, esto es en caso de que a lo mejor tenemos un grupo de objetos que queremos contabilizar y ese grupo de objetos está en una capa concreta. Pues podemos seleccionar esa capa o grupo de capas de aquí y esto se estaría contabilizando. Así que aquí tenemos dos millones en esta segunda capa que es donde tenemos el modelo esculpido de alta resolución para hacer el retopo. ¿Vale? Entonces, pues ahí tenemos la contabilización por capas. Pero claro, esto solamente nos contabiliza una vez. Es decir, podemos seleccionar un grupo de capas y todo ese grupo de capas se va a contabilizar como una capa una cuenta, ¿no? Este grupo de aquí. Por eso, Roberto desarrolló esta opción que es tremenda que nos permite crear listas de objetos. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ya una lista por defecto que podemos renombrar como cualquier otra lista en Blender y la vamos a llamar, por ejemplo, como, yo que sé, subdiv, por ejemplo. Y esto van a ser todos estos objetos. Los vamos a seleccionar. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a asignarlos a esta lista. Entonces ahora aquí tenemos todos estos objetos. Aquí además nos dice cuántos objetos son exactamente. Y cuando tenemos esto aquí, a ver, un segundo, que he cerrado esto sin querer. Esto, por cierto, se hace pulsando la tecla A. ¿De acuerdo? Usando la tecla A podemos colapsar y expandir paneles. Entonces, cuando estamos aquí en la lista, vemos que tenemos esto aquí de subdip, porque este es el modelo que he hecho con subdivisiones, es el modelo refinado. Entonces, aquí tenemos esto y ves que aquí lo está contabilizando. Al mismo tiempo podemos tener la selección, la escena, lo que queramos. Así que ahora mismo la selección será lo que sea. Y luego tenemos la escena en total, es esto, y el grupo de objetos que hemos seleccionado aquí es este de aquí. Independientemente de que yo modifique algún objeto o que lo mueva o lo que sea, va a seguir formando parte de esta lista. ¿De acuerdo? Esto además tiene aquí la opción de apagar o encender para que se muestre aquí o no. ¿Vale? Podemos crear nuevos grupos, por supuesto. Entonces vamos a crear, por ejemplo, otro grupo. A este le vamos a llamar Sculpt. Muy bien. Entonces, en este vamos a irnos a la segunda capa, seleccionar todos estos objetos y los vamos a asignar. Esto tiene 137 objetos y aquí podemos ver que tenemos la subdivisión, son 1.313.000 polígonos y tenemos la escultura 2.290.000 polígonos. ¿Vale? En cualquiera de estas listas tenemos opciones como seleccionar todos. ¿Vale? Imaginaos que tenemos todo esto. Esto es muy útil cuando tenemos la malla de alta y la de baja todas superpuestas, preparadas para exportar a Substance Painter, por ejemplo. Pues podemos venir aquí y, por ejemplo, seleccionar aquí la lista de objetos que nos interesa. Tendríamos el de alta y el de baja. ¿Vale? Seleccionamos la lista que queremos y aquí podemos decirle seleccionar todos. Y entonces ahora si yo muevo, estaría moviendo solamente los objetos que corresponden a ese grupo. Pero ojo, porque esto no es un grupo concreto de objetos que tengamos en Blender. No son grupos de Blender. Es una lista de objetos que existe exclusivamente dentro del addon polycount. ¿Vale? Esto lo hace muy potente porque es independiente de los grupos de Blender. Otra cosa que tenemos aquí interesante es que podemos cambiar los colores que se muestran aquí para distinguirlos fácilmente. Entonces podemos hacer que este sea rojo, por ejemplo, y este sea verde. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, volviendo un poquito hacia atrás, lo que comentaba antes de que vamos a necesitar dos modelos para Jet. Vamos a necesitar por un lado el modelo de primera persona que va a tener solo las manos y por otro lado vamos a tener el modelo del cuerpo completo que se va a ver en tercera persona. Bueno, pues cada uno de estos modelos puede ser un grupo de objetos, una lista de objetos y así tendremos en todo momento el número de polígonos que tiene cada uno de estos grupos de objetos por separado independientemente de lo que haya en la escena, ¿vale? De hecho, para trabajar en Jet no vamos a necesitar lo que hay en la escena. Tenemos que tener en cuenta que al trabajar en Jet vamos a tener el modelo esculpido en alta definición pero lo que necesitamos contabilizar los polígonos es en el modelo que estamos creando retopo con lo que el total de la escena es irrelevante para nosotros. Lo de la selección sí que puede ser interesante. Otra cosa que hay dentro de la lista de objetos es que podemos pulsar esto de aquí para seleccionar o deseleccionar. En cualquier momento podemos seleccionar un objeto, imaginaos que seleccionamos este objeto de aquí y lo podemos quitar, ¿vale? De una lista concreta. Vale. Muy bien, creo que esto está todo cubierto. Esto podemos prolongarlo si queremos ver más cosillas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la lista de todos los objetos y nada, pues podemos mostrar u ocultar. Entonces, aunque todos los objetos estén en la misma capa podemos seleccionar el esculpido, por ejemplo, y ocultar todo. ¿Vale? O mostrar todo. Lo mismo con las subdivisiones. ¿Vale? Muy bien. En cualquier momento podemos también añadir o quitar nuevas listas. Perfecto. Si no queremos que se muestren las listas aquí, desactivamos esta opción y listo. Bien, vamos a mostrar la escena de nuevo y vamos a mostrar de hecho todo esto. Porque ahora vamos a ver esta pequeña opción que está aquí un poquito como así de lado, como que es algo pequeñito, pero esto es algo que en ciertas ocasiones puede ser útil. Esto nos muestra el porcentaje que una selección hace de todas las listas que tenemos aquí mostradas. Es decir, si yo selecciono este objeto, esto me va a dar aquí el porcentaje que este objeto digamos que forma del conjunto de estos polígonos. Es decir, en la escena que tiene más de 4 millones, casi 4 millones y medio de triángulos, este objeto de aquí solamente conforma un 1% de la escena. Mientras que de la capa, o sea, de la selección de capas que tenemos aquí para contar es el 3% y del objeto de la lista de subdivisión es el 5%. ¿Por qué podría ser útil esto? Bueno, pues lo vamos a comentar aquí. Esto podría ser útil porque a lo mejor podríamos ir seleccionando algunos de estos objetos. Vale, vamos a ver. Hay ciertos objetos que tienen pocos polígonos y estos, por ejemplo, creo que no se están contabilizando porque tienen modificadores multirreds. Quizás es algo que tenemos que mirar para que se contabilice como si fueran subdivisiones. Vale, entonces tenemos eso por ahí y por eso nos marcan el 0%, porque son, al no contabilizar las divisiones, son modelos muy livianos. Pero si seleccionamos este de aquí, por ejemplo, este es el 1%, este es el 3%, este es el 2%. Entonces podríamos ir mirando distintos objetos y ver cuánto porcentaje de una lista concreta conforma y si es mucho más que el resto de los objetos que conforman esa lista, pues quizás es el modelo que tenemos que reducir de poligonaje. Seleccionamos, vámonos por aquí a esto, tenemos que este objeto, si nos fijamos aquí, corresponde, por ejemplo, si estuviéramos trabajando en la lista de subdivisión, el 13%, solamente este objeto es el 13% de esta lista y este de aquí es el 3%. Bueno, pues quizás teníamos que coger este modelo y reducir polígonos para que sea un porcentaje menor. Entonces, esto nos sirve como para comparar, ir seleccionando objetos y si alguno de ellos usa un porcentaje mucho más grande, o sea, notablemente más grande que el resto de objetos, pues nos da una indicación de cuáles son los objetos que están ocupando más. Bien, pues creo que esto más o menos es todo por aquí, así que vamos a desactivar alguna de estas cosillas y vamos a ir ahora al modo edición. El modo edición es un poco más básico, pero puede ser útil también. Vamos a ir aquí a las subdivisiones, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí a Susanne y cuando entramos en modo edición aparece esta segunda parte del add-on y esto nos muestra pues la cantidad de elementos que tenemos seleccionados. Aquí, por ejemplo, podemos decir que nos muestre distintos tipos de objetos, ¿vale? Triángulos, vértices, caras, etcétera y aquí iremos seleccionando, ¿no? Aquí, por ejemplo, imaginamos que yo cojo esto, tengo dos vértices seleccionados, los unimos, ¿vale? Y ahora tenemos seleccionado una arista, pero ahora tenemos seleccionado un triángulo, tres vértices, etcétera. ¿Por qué puede ser útil esto? Porque a veces tenemos un objeto hecho de varias formas, por ejemplo, aquí Susanne tiene varios objetos dentro del modo edición, es un solo objeto en sí, pero cuando entramos en modo edición, los ojos, por ejemplo, este ojo es una parte separada, pues seleccionando esto podemos saber que esta selección dentro de este objeto forma 56 triángulos. Vale, es algo que ya digo que muchos de estos son casos extremos, normalmente no vamos a necesitar tantísimo control, pero bueno, pues lo dicho, o sea, pudiendo hacerlo básico, Roberto la verdad que se le ocurrió para que hubiera todas estas opciones para que en casi cualquier caso extremo que nos encontremos en el que necesitemos contabilizar polígonos, triángulos, etcétera, que tengamos herramientas para ello, ¿no? Muy bien, pues esto es el modo edición, podemos quitarlo si no nos interesa, y esto es lo interesante, que esto se actualiza en tiempo real, o sea que si ahora mismo yo empiezo a unir cosas por aquí, automáticamente se irá reduciendo o aumentando aquí en esta cuenta, ¿no? Esto es básicamente lo que vamos a estar utilizando con Jet, es decir, utilizaremos, pues quizás la selección, quizás utilizaremos alguna lista, ¿vale? Eso lo iremos viendo según avancemos con el retopo con Jet, pero bueno, para que os hagáis una idea de por dónde van a ir los tiros. Bien, por último, tenemos aquí un par de cosillas más, los parámetros de configuración, podemos configurar varias cosas de este add-on, y para verlo un poco mejor vamos a activar aquí que haya más cosillas, bien, entonces aquí podemos ver distintas cosas, por ejemplo, podemos modificar aquí la posición de todo esto en X, ¿vale? Si queremos que esté a la izquierda o a la derecha de la pantalla, podemos modificar la posición en Y, si queremos que esté abajo o arriba, podemos configurar el tamaño de los números y de los textos. Podemos configurar, a ver, esto creo que estaba en 14, esto no pasa nada porque luego lo podemos devolver a los parámetros por defecto, pero bueno, ya veis que podemos configurar aquí la separación entre los elementos, podemos, la separación de altura, ¿vale? O sea que nos permite dentro de lo que cabe bastante, bastante configuración. Tenemos por aquí también, vamos a ver, la separación entre dígitos, o sea, me imagino que es la posición de los dígitos en sí, aquí vemos los títulos, si están un poquito más separados o menos, o sea que con esto lo podemos configurar bastante a nuestro gusto y luego tenemos los colores, ¿vale? Si queremos guardar distintos colores, pues sin ningún problema, ¿vale? Los títulos los podemos poner en cualquier color, a mí el verde me gusta, podríamos ponerlos, o bueno, yo soy más de naranja, ya lo sabéis, y luego los datos están en blanco, pero aquí hay algo muy curioso, y esto es algo que también, pues fuimos pensando Roberto y yo de cómo hacerlo porque cuando tenemos números pequeños es muy fácil, ¿no? Como por ejemplo aquí, 966, pues es muy entendible, pero cuando tenemos números muy largos como esto, a veces, pues se hacía difícil reconocer, ¿no? Entonces podemos separar todo esto y entonces pues tenemos los números tal cual, pero ya veis que aquí se hace difícil comprender este número, es un número muy largo, no sabemos si son cientos de miles, si son millones, si son decenas de millones, cuesta decirlo. Entonces gracias a estas opciones podemos separarlo por colores, ¿vale? Entonces aquí, aunque está todo junto, podemos separar por colores para que los millones, ¿vale? Aquí podemos tenerlo, ¿vale? Este serían los millones, podemos hacer que sobresalden más, ¿vale? En rojo porque esto ya son modelos muy muy pesados, no nos interesa, y este pues podría ser quizás pues un algo así un poco menos llamativo, ya veis que tenemos completamente control, o sea que así a simple vista, simplemente por los colores ya sabemos cuáles son miles y millones, pero también podemos separar por caracteres, ¿vale? Darle una pequeña separación, poner puntos o poner comas, ¿vale? Así que lo que prefiráis, podemos combinar los dos métodos, o sea que esto cada uno como lo prefiera, podemos guardar la configuración para que esta configuración que hemos creado aquí se guarde y siempre funcione de la misma manera esta visualización de los, de este add-on, o podemos resetear por defecto, ¿vale? Y nos vuelve a aparecer como estaba al principio sin configurar nada de esto. Así que ya veis, es un add-on muy completo que nos permite contar polígonos de muchas maneras y contar polígonos puede parecer algo que es innecesario, pero ya digo que cuando trabajamos, sobre todo para videojuegos, es muy, muy importante contar los polígonos porque, por ejemplo, en Jet, pues tenemos que ceñirnos a un límite de 15.000 triángulos. Bueno, pues necesitamos herramientas que nos permitan saber cuántos polígonos, con cuántos triángulos estamos lidiando en cada momento para asegurarnos de que no nos pasamos de ese límite. Así que nada, espero que os guste y recordad que debajo de este vídeo en la descripción tendréis el enlace a GitHub, donde os podéis descargar la última versión de este add-on. Por otro lado, de nuevo, agradecer a Roberto toda su colaboración y empeño que ha puesto en crear un add-on tremendo porque, bueno, pues hubo una primera versión muy sencilla que cubría todas las necesidades de Jet, pero se decidió a ponerle empeño, a trabajarlo, a perfeccionarlo para hacer un add-on realmente, que realmente mereciera la pena, que tuviera todo tipo de opciones y entre los dos fuimos pensando qué opciones podría tener y cómo podrían ayudar al usuario y esto es el resultado. Así que, pues nada, tanto Roberto como yo, estoy hablando aquí en nombre de los dos, esperamos que os guste y que os resulte útil.